Las universidades jóvenes tienen un desafío que es dar respuesta local, pero con una mirada universal o internacional muy fuerte. Si hay algo que tiene que tener una universidad joven es que no tiene que ponerse en esa postura a veces de disyuntivas. Hacemos esto o lo otro, en realidad van a tener que hacer las dos cosas. Creo que las universidades jóvenes tienen la posibilidad de empezar a trabajar con una estructura que no es tanquilosada, que no es algo que los lleve para atrás. Pero creo que el desafío más fuerte y creo que el motivo de la creación de tantas universidades nacionales, chicas, jóvenes, es dar respuestas territoriales. Y ahí no es solamente formar profesionales, sino tener servicios de vinculación tecnológica y de extensión muy fuerte. Estas universidades son una muestra clara de cómo desde adentro de la universidad podemos pensar distinto la articulación con el territorio y podemos incluso detectar áreas de vacancia para pensar cuáles son las actividades, no solo que se pueden generar en la región por las necesidades de la región, sino que la región estratégicamente puede querer generar para posicionarse en el contexto general. Entonces, en ese punto, son todo un desafío para el sistema universitario porque están pensadas con una lógica completamente distinta. Acá, las carreras que se cursan, uno mira la currícula de la universidad y realmente se sorprende. Pero se sorprende porque en realidad lo que están mirando es una nueva manera de pensar cómo articula la universidad pública con su región. Y en ese sentido, a mí a nosotros nos parece más que auspicioso y que es un modelo que hay que promover y propiciar. Una de las cosas que la universidad tiene que pensar, y en esto del trabajo que hablábamos antes, de la destrucción que puede haber masiva de trabajo en los próximos años, la universidad tiene que ser muy flexible, tener carreras cortas, estar muy atenta a los cambios del mundo de la sociedad y del mundo del trabajo para poder formar y reentrenar nuevas habilidades permanentemente a sus alumnos. Que ya no van a ser, lo que se dice es que ya uno no va a estudiar hasta los 18 o 25 años. Estudiará algo, pero después va a estar periódicamente volviendo a la universidad o estudiando parte online y parte presencial. Por eso es muy importante tener materias que también tengan una importante parte que sea virtual, porque es la manera en que vamos a poder estar aprendiendo y reaprendiendo, aprendiendo nuevas cosas en este mundo que no se sabe muy bien cuáles van a ser las profesiones y los oficios y las habilidades. Creo que ese es el mayor desafío que tiene la universidad en la Argentina. Eso es por un lado, carreras cortas, flexibles, actualización de las currículas permanente y por otro lado, vinculación con el mundo del trabajo. Porque tenemos ahora todo lo contrario, carreras largas, bastante rígidas y que muchas veces lo que aprenden los alumnos tiene poca relación con lo que pasa afuera. Ese es el gran desafío. ¿Qué es el gran desafío de la universidad?